¿Qué es Jonathan Ríos Arbolea? Jonathan Ríos Arbolea es un hombre apasionado por el mercadeo, amante de su familia, de su hijo, de su esposa, muy enfocado en tener una calidad de vida que pueda suplir todas las necesidades, amante de los deportes extremos, amante de la familia, siempre ha pensado en la unión familiar como parte primordial de la vida y el motor de la vida de uno siempre van a ser los hijos, los padres, las personas que siempre lo han acompañado a uno en todos los procesos que uno ha vivido. Cuando yo encontré la institución, vi un potencial acompañamiento para lo que a mí siempre me había gustado. Siempre he tenido alma de vendedor, de mercadólogo, entonces como en esa mezcla pensé el CESDE como una institución que estaba enfocada en todo lo que yo quería hacer, por eso pensé en el CESDE para estudiar. Lo que más me ha apasionado ha sido que siento que soy una persona más profesional, tengo un poco los pies más en la tierra con respecto a lo que era antes o cuando estaba empezando. conocí muchas cosas y aprendí cosas nuevas y es lo que ahora, en este momento, estoy aplicando para mi formación profesional y mi evolución como ser humano y como mercadólogo que soy. Sí se cumplieron mis expectativas al haber estudiado en CESDE porque, o sea, puedo decir y doy fe de que recibí más de lo que esperé recibir cuando empecé. Entonces, soy un egresado totalmente satisfecho. Hola, mi nombre es Jonathan Ríos Arbolea, soy egresado de CESDE del programa de mercadeo del 2015.